Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás de mis besos los que tanto desprecian van a hacerte llorar Cuando nada tendrá, cuando nos termines Y el destino, la cara, y la vento final No estaré en el camino donde no dejaste Con los brazos abiertos y la buena humanidad Cuando nos termines en paz y los alemanes Y el destino, el destino, el destino Y una vez que conozcas sus princesas de mi nombre Y aunque no quisieras que nadie quisiera Me mientras te adorabas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!